y everybody, this, this is the way what do you mean? what do you mean? what a distance? what a smile on your face this beast's way somebody can tell me what to make you amazing and I, where we will rock you, rock you eh uff que pasa gente soy Atreyu y aquí estamos en otro vídeo la cámara me está haciendo un poco la tonta en otro vídeo pero este ya es un vídeo épico épico, épico de los más épicos ¿por qué? porque está aquí nuestro dios del rock, señor Queen, bueno, el señor Freddie Mercury, claro, 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 el grupo era Queen, sí, y nada más, es que no necesita más presentación esto, esto toca darle caña, ¿vale? No es una canción especialmente difícil, es un poco liosa a veces, pero bueno, la hago porque es, porque es, porque es, no sé, es que no tiene ni adjetivo posible que ponerle a esta maravilla, no, a mí Queen me encanta, sí. Y bueno, se lo dedico a todos aquellos que me habían pedido Queen, ¿vale? Ya, posiblemente haga alguna otra, lo que pasa es que no hay mucho donde elegir porque no son muy rítmicas para este juego, ¿sabes? Pero bueno, ya veremos, ¿vale? Lo estudiaré, lo estudiaré, de momento vamos a darle caña con esta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!